¡Hola mis jóvenes caballeros! Como cada semana, hoy os traigo la review del Pergamino 85. Pero, antes de empezar con la review, quiero daros dos noticias. Una buena y otra no tan buena. Empezaré con la mala. La siguiente semana, no habrá review. Sí, tranquilos, tranquilos. Seguro que habrá Pergamino, esto está seguro. Pero por motivos externos, no podré hacer una review, ya lo siento. Pero, lo que podéis hacer es ver vídeos del canal donde se suben estas reviews. Ya que son muy divertidos y os pasará en grande tanto con Davio y Johnny. Está bien dicho, ¿no? Sí. Claro. Pero tranquilos. Como buena noticia, como dijo uno de vosotros, el visor, el canal donde está, tiene ya un canal en cara libro. Y con eso, tienen ya un grupo específico para poder hablar de nosotros. Ahora mismo en pantalla veréis el enlace. Y abajo también, en la descripción, estará las dos direcciones. Tanto el del canal, tanto el del grupo. No entiendo muy bien cómo va el grupo en cara libro. Parece ser que tienes que ser amigo del canal o así. Que ya veremos a ver qué tal. Ahora, bien, dicho estas dos noticias importantes, ¿qué vamos a ver? ¿Qué hemos visto en este pergamino? Pues vemos como los Bulls se enfrentan por primera vez, se encuentran a los dos ejércitos. Lograrán vencerles. ¿Qué pasará? Quédate y sabrás. Y como siempre, primero empezamos con lo que ha pasado en el pergamino. Los segundos, puntos interesantes y teorías que dais vosotros y mis teorías. Y por último, lo que pasará en el pergamino 86. Cara a mí, en este caso, va a ser una review durante dos semanas del 86 y 87. Por motivos externos. Ahora sí, sin perder ningún minuto más que comience esta review. El pergamino comienza con Asta felicitándose que tiene ya los brazos recuperados. Pero sus compañeros le pegan por que les había preocupado mucho su estado. Pero parece que no les hace mucho daño ya que parece ser que los brazos están un poco más protegidos. Tienen más resistencia. Es donde la bruja le comenta que le ha dado esto para que vea de qué escapa. Asta se sintiendo. Y donde Fancel indica que ellos tres también van a ayudar. Ya que tienen algunos asuntos pendientes. Sobre todo Fancel con Mars. Donde Asta acepta la ayuda. Pero diciéndole, uno, que no mueran. Y segundo, que se ponga de una vez la ropa. Pasamos afuera y vemos el contraataque de las brujas. Contra los ejércitos ayudados por un gran golem de la bruja. Pero gracias a Salaman y sus alientos de fuego queda totalmente destruida. Viendo un poco las llamas y la destrucción que crea. Y donde vemos a uno de los de la organización, Biacobo de Numanga. Diciéndole que Fana es muy fuerte. Que está bien, pero quiere enfrentarse contra ella. Pero por ahora no. Que ataca con su maje de una especie de enredaderas. De las brujas para decir que sean sus sirvientes. Pero justo cuando va a agarrar una. Es salvado por hasta cortando sus raíces. Pero claro, ahí la bruja al ver que ha sido salvado por un hombre. Le empieza a arañar y atacarle. Y es donde Vanessa explica que las brujas piensan que yo es el sexo más fuerte. Por eso odian que un hombre la salve. Es donde Vanessa pide a Noel con su magia que apague el fuego. Y es donde vemos otra vez al mismo de la organización. Se cruzando algunas, algunas brujas por ahí. Y es donde hasta decide actuar. Diciéndole a Vanessa que le tire hacia ellos. Pero esta comenta que aunque con su magia de hilo. Cuando tiene no puede la nerviosa. Regresar. Es donde le dice que Deu. Que está bien. Entonces atándolos con sus hilos los lanza. Y es ahí donde la organización tira como una especie de bola llena de plantas. Pero claro. Con las dos espadas de esas fácilmente cortado. Y gracias a eso. Los de la organización. Los encapuchados que estaban al lado de la baja del planta. Se dan cuenta que él fue el que derrotó a Beto. Y hasta saltando y derrotando a cada uno de los encapuchados. Llega al final. Al que tenía secuestrado a las chicas de las plantas. Y con un golpe de espada. Lo noque. Y es ahí donde Fana se da cuenta de que él mató a Beto. Por eso que le dice a Salamander que lanza una gran bola de fuego. Y hasta rápidamente usando el ancho de la espada. Hace rebotar ese gran aliento de fuego. Creando una gran explosión. Que lleva a hasta para atrás. Pero gracias a la magia de final de transportación. Y a la magia de hilos de Vanessa. Logran salvarle. Y es ahí donde vemos como termina el pecado de unido. Diciendo. Que va a empezar una gran pelea entre Fana. Y ya está. Como puntos interesantes habría que marcar la historia que tiene. Entre Fancel y Mars. Puede ser que lo tengan. Después de que Mars consiga el peor de Fana. O antes. En la escuela que se ve antes en su pasado. Que tenía algunos amigos. Y ya puede ser la historia esa que tenían en el pequeño roce. Claro. Entonces con esa historia yo creo que en esta guerra. Claramente se ha visto que se va a enfrentar Fana con Asta. Y Mars se enfrentará a Fancel. Pero yo creo que al final Fancel igual. Y Asta, alumno y maestro. Se juntarán. Y se enfrentarán contra ellos dos. Y ya está. Y eso lo digo. Y espero. Que en esa pelea. Mars se dé cuenta que Fana no esté muerta. Y que haya una reacción humana. Es que. Muy frío las veía. Que eso esperemos que en esta batalla. Que seguro igual. Igual en este arco también hasta el final vencer a Fana. Igual los tres juntos o por él. Y eso como tal. Como puntos interesantes. Y luego. Hay que remarcar la teoría de nuestro visor. Que nos decía que. Que igual los del reino de diamantes buscan es. Los cuatro ases. Los cuatro ases. Teniendo en cuenta la teoría del poker. Y comenta que los cuatro ases son cuatro glimones poderosos. Que tienen que dar una una particular. Mira. El de trébol es la de antimagia. El de corazones con todo el tiempo. O en este caso dice que es el destino. El de picas. La materia. O sea un poco el espacio. Y el reino de diamantes. El de crear cosas de la nada. Bueno. Esta teoría. Y la que comenté. Me parece muy interesante. Igual podría estar un poco de acuerdo. Ya que para todas las relaciones. Las relaciones que hemos visto. Al verla. La espara antimagia. Hasta ha sido de sorprendido. Y tanto como. Lins. Que tenga el poder de su maestro. O del demonio. Pero yo creo. Que igual. La antimagia. No sea. No sea. El as. Del reino del terrible. Sino que igual. Relacionando. Yo creo que sería más de. Igual el de destruir cosas. Como igual que el. Igual el diamante. Es el que crea. Igual el terrible lo destruye. O igual al revés. No hemos dicho que este sea el lo original. Me parece que. Como que la antimagia. Está un poco más allá de ello. Ya sabéis de dónde viene. Viene del gran demonio. Yo creo que esos ases son. Como ases del póker. El primero son. Los esenciales. Para mí. Para el revésor. Crear. Destruir. Espacio y tiempo. Que yo creo que la antimagia. Eso. Viene el demonio. Que es una fuerza maligna. Igual. Que destruye el mundo. Pero no creo que sea justo. La antim. La antimagia sea. Pero claro. Si están buscando esos ases. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene esos. Esas. Grimonios poderosos. Esos ases. Como ya he dicho. En la teoría. Igual. Vanessa. Que voy a contar el destino. Pero ahora que este tenga una. Que sea muy importante. Que tenga el Lash. Que puede ser. Pero. Yo veo los ases. Si que van a tener. Pero tiene que tener personajes. Yo creo que. Muy representativa. Muy. Que marque mucho. Esta historia. Vanessa es verdad. Que es de las protagonistas. Pero igual puede ser. Anterior al Lash. O puede ser que si. No se. Me parece que igual. Si que tendrá el Lash. Y luego también están los. Lo que quiero recordar. Que yo creo. Antiguamente. Están los cuatro ases. Y luego están. Las. Las grandes espíritus. Que. Y con esto. Yo creo que más o menos. Se creó en el mundo. El poder de la. De la magia que tienen. Y el. Demonio. O la. Es igual un dios. Es el que lo creó. Y el demonio. Al igual que el. Que en otros relatos. Como el. Como la biblia. Sea. Lo contrario. Ya que. No quiso esa magia. Y por eso. La antimagia. Y ese gran poder. Que por ahora. Solo hemos visto. Que de dos espadas. Pero yo creo que. Va a tener mucho más. Mucha más importancia. Pero bueno. Este. Este. Del. De los ases. Me ha parecido. Muy interesante. Gracias por comentarlo. Y da para mucho. Pero yo creo que. Como. De parte de teoría. Vas a dejarlo aquí. Ahora hay que hablaros. Que va a pasar en el 86. Y cuando haga la review. El 87. Es decir. Que creo que va a pasar. Los siguientes pergaminos. Los siguientes pergaminos. El 86. Estoy seguro. Que se enfrentarán. A hasta. Y Fana. Veremos una pelada entre ellos. E igual. Al final. Si que vemos. El comienzo de Fanzel. Contra más. Donde vemos por fin. Las grandes habilidades de Fanzel. Que igual. Algo que lo comenté. Es que igual. Al ser el maestro. De. 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 De hasta. Puede ser que. Aparte del elemento. Use el elemento. El viento. Para crear una. Una espada. Ya que es. Para ser. Maestro de hasta. Tiene que tener. Como bueno. Un buen espadachín. Así que igual. Usa el elemento de viento. Para mejorar las espadas. Que tiene. Que no se lo ha visto por ahora. Así que puede crear él mismo. Las espadas. Y luego. En el 87. Que creo que va a pasar. Pues igual. Eso. Que se junten los dos. Los dos. Y se enfrenten contra ellos. O vemos. Más facetas. Como Vanessa. Enfrentándose con. Algunos. Algunos de los. Llama. Algún rey. Al igual. Al otro del diamante. Que nos queda. Que estaba al lado de. De Mars. Junto con Noel. Así que yo creo. Que estos dos caminos. Se centran sobre todo. En. En la guerra. Y ahora sí. Con todo esto. Me despido. Hasta dentro de dos semanas. Ya lo siento. Por no ver. Reveal la semana que viene. Así que hasta la próxima. Mis jóvenes caballeros.